También estuvimos con el Secretario General del Gremio de la Unión Obrera Matalburquica y qué bueno que es encontrarse con un Secretario General donde el tema obviado totalmente es el tema sindical específico y lo que uno habla es de obras. Por supuesto, enfocamos con él el tema que nos compete a nosotros construir, dejar huellas y al respecto nos estuvo contando el quehacer de ellos en la parte centro y norte de la provincia. Me imagino que estás orgulloso, satisfecho por esto, ¿no? Bueno, la verdad que sí. En primer lugar, también es un orgullo que ustedes nos visiten para que vean esta obra que hemos realizado todos los metalúrgicos de la sesional Santa Fe. Entendemos, no sé, que la salud es un tema muy importante para los trabajadores. Es por eso que nosotros le hemos dado un impulso grande al tema de la salud. Y hoy podemos estar satisfechos de haber concretado esta obra. Nosotros tenemos afiliados en 700 kilómetros de distancia porque la sesional nuestra arranca de Maciel hasta el límite con el Chaco. Abarca cuatro departamentos. Y en esos cuatro departamentos tenemos las fábricas todas, ¿no es cierto?, dispersas. Y a veces se nos hace muy difícil y tenemos que ser muy cuidadosos. No centralizar todas las obras en un lugar, sino también tenemos que dar, ¿no es cierto?, tenemos que realizar obras en las filiales, como en el caso de Barranca, Galvez, San Carlos, Esperanza. Hemos construido prácticamente todas las filiales nuevas. Y con respecto, ¿no es cierto?, a lo que usted plantea, de acá de la obra de Santa Fe, tenemos proyectado, porque desde Buenos Aires a nosotros nos han dado la posibilidad de darnos un terreno por un plazo importante de tiempo, con opción a compra para realizar un centro de capacitación para todos los trabajadores metalúrgicos. A partir del 2003 hemos tenido una recuperación tremenda. La sesional nuestra había llegado a mil y pico de afiliados, ahora estamos cerca de 8 mil metalúrgicos. En la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hoy hay casi cerca de 60 mil trabajadores metalúrgicos en las 10 sesionales. La relación con los empresarios, nosotros, el gremio nuestro es un gremio de dialogar. Nosotros, todas las cosas que hemos conseguido, siempre fue por medio del diálogo. Y cuando también nos tenemos que poner fuertes, y como también se pueden poner algunas empresas, pero siempre con el total de los respetos. Nuestra organización hoy, con más de 700 establecimientos en la sesional nuestra, no tenemos problema con ningún empresario. Cuando tienen que venir acá, la organización viene, cuando tenemos que ir a la fábrica, tenemos las puertas abiertas. ¡Gracias!